Cuando el hombre se apasiona Por una mujer casada A todos sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero No vayas a estar dormida Dejas la ventana abierta O la puerta mal cerrada Antes que canten los gallos Estará el hombre que te ama Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Tú dale besos y abrazos Pa' que no esté molestando Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya se va el hombre que te ama Me voy más ¡Gracias!